bienvenidos y bienvenidas mi nombre es dan y en este vídeo vamos a habilitar la autenticación en dos pasos en dos factores en gate.io de esta manera hacemos nuestra cuenta más segura ok lo primero que tenemos que hacer es haber iniciado sesión en nuestra cuenta de gate.io y nos vamos a dirigir en la parte superior donde está el icono de nuestro perfil en la parte superior derecha estando aquí nos vamos hacia abajo hasta donde dice security verification aquí está nos dice que nuestra seguridad es demasiada insegura vamos a presionar ahí para proceder a habilitar la autenticación en dos factores entonces como pueden observar es la segunda que aparece aquí autenticación de dos factores le vamos a presionar aquí en el botoncito de color rojo para habilitarla presionamos aquí autenticación de los dos factores aquí para configurar la autenticación en dos factores aviso importante muy importante esto el código t o tp de google autenticator es necesario cada vez que utilice la cuenta de gate.io no lo elimine en su google autenticator ni desinstale su autenticador de su dispositivo si google autenticator no funciona correctamente intente volver a sincronizarlo yendo a configuración corrección de tiempo para códigos sincronizar ahora hora actual del servidor entonces si no les funciona correctamente el google autenticator deben hacer esto vamos a iniciar la configuración vamos a presionar aquí donde dice haga clic aquí ok son tres pasos los que debemos hacer el primero es descargar el google autenticator para su dispositivo su teléfono android o ios el segundo paso es escanear el código qr en su dispositivo desde el google autenticator los dos primeros pasos no los muestro porque porque está el código qr y la clave por seguridad entonces no los muestro y el tercer paso es que una vez nosotros hayamos escaneado el código qr en el google autenticator desde nuestro celular procederemos a colocar el código de seis dígitos que el google autenticator nos brinda sólo colgamos aquí y la contraseña de fondo que nos pidió a la hora de registrarnos y el código que envían el email por aquí lo podemos enviar entonces vamos a proceder a escanear el código ok una vez escaneado el código qr y ya teniéndolo en nuestro google autenticator vamos a proceder a ingresar los códigos de seis dígitos estos códigos son temporales bueno antes que nada vamos a enviar nuestro código de verificación a nuestro correo de nuestro email para tenerlo listo que ahí se ha enviado entonces vamos a nuestro correo ahí está el código ahora vamos a colocar el código de nuestro google autenticator de que te ha ido ahí está y nuestra contraseña de fondo y presionamos en activar la autenticación de dos factores que esperamos que cargue ok listo ahora nos han enviado un correo diciéndonos que se ha enviado una solicitud de configuración de t o t p que es la configuración de autenticación de dos pasos del google autenticator que acabamos de hacer si usted no lo autoriza revise su cuenta lo antes posible entonces ya hemos activado la autenticación en dos factores para revisar vamos nuevamente a nuestro icono del perfil desde arriba y ya vemos que está activada security verification si nosotros le damos ahí aquí tenemos la autenticación de dos factores configurada si el vídeo te sirvió te invito a que te suscribas al canal y por supuesto le des a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subimos un nuevo vídeo y así estás pendiente y no te perderás ninguno de nuestros vídeos revienten ese botón de like y nos vemos en un próximo vídeo